Carlos Torres Piña, que aspira a ser candidato de Morena al Senado de la República, informó que en la primera quincena de diciembre, en unos días, se resuelve el tema de los coordinadores distritales, federales y estatales. En Morena esto tiene que ver con quienes serán, al fin y al cabo, los candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Y entrando en el año, en los primeros días del 2024, de enero de 2024, se resolverá el tema de los coordinadores municipales y coordinadores distritales locales, presidencias municipales y diputaciones locales. Para quienes aspiran a un cargo de elección popular local en Morena, los registros se llevarán a cabo 27, 28 y 29 de noviembre. Serán electos por encuesta y humo blanco de todas las candidaturas en Morena en el mes de enero. Carlos Torres Piña. Se tiene previsto que antes de la primera quincena, o más bien en la primera quincena de diciembre, se esté resolviendo el tema de los coordinadores distritales federales y los coordinadores estatales, que tienen que ver con las senadurías y diputaciones federales. Y entrando el año, se resolvería el tema de los coordinadores municipales y coordinadores distritales locales. La convocatoria fue emitida desde la semana pasada para que los registros se hagan 27, 28 y 29 de este mes. Todo aquel que quiera participar como candidato a diputado local, presidente municipal, síndico y regidores, la convocatoria ya está por parte de nuestro partido. Para todo aquel ciudadano que quiera inscribirse y participar en este proceso, todo va a ser mediante encuesta, como lo establece la propia convocatoria, y será en el mes de enero cuando se resuelva este proceso.